Pues inician las primarias en Estados Unidos con el acto inaugural que es el Caucus de Iowa, con sorpresas para los seguidores de la política norteamericana, pero no para los que siguen este espacio porque confirma lo que ya hemos dicho, el atractivo de los discursos radicalizados, la polarización del electorado en Estados Unidos. En el lado republicano vemos ganando a Ted Cruz, ocho delegados sobre los siete de Donald Trump. Ted Cruz muy identificado con el Tea Party, con la extrema derecha del partido republicano. Y del otro lado vemos al socialista Bernie Sanders, autodenominado socialista que para muchos en Estados Unidos esta palabra es sinónimo de adorador de Satanás o algo del estilo, empata en 21 delegados con Hillary Clinton. Lo que nos señala, bueno, que digamos el centro, las opciones de centro no están siendo para nada atractivas, por lo menos en las internas. Son resultados muy preliminares, no nos predisponen a lo que va a pasar en noviembre en la general, pero sin duda interesantes. Cada uno de estos partidos irá a elecciones internas a nivel de condado, a nivel de distrito, a nivel estatal. En estos últimos dos espacios es donde se elige, en la mayoría de los casos, los delegados nacionales, que determinará finalmente quién es el candidato a la presidencia de cada uno de estos espacios. Es importante seguir las primarias y en general la elección a Estados Unidos porque es la principal fuente de nueva técnica, de nuevos usos de los canales de comunicación para el marketing político. Lo estaremos siguiendo.